Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Saludos. Por favor, escriban si me escuchan de manera adecuada. Pasen a la práctica, por favor. ¿Me logra escuchar bien? ¿Me logra escuchar bien? ¿Me logra escuchar bien? Gracias, Hayat. Práctica, por favor. Gracias. 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 Vamos a escuchar. La Gracias. 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 ¿No se olviden la práctica, por favor? Gracias. 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 Listo. Comenzamos. Continuamos con el esquema que hicimos la semana pasada y que obviamente está colgado en la página que estábamos desarrollando siglo por siglo y nos habíamos quedado en el siglo XVI. No te preocupes. Vamos a ir al siglo XIX hoy. No te preocupes. La cosa es entender la teoría. Después pasamos a los hechos. Así que vamos. Vamos con la teoría. Nos quedamos en el siglo XVI, ¿no? ¿Habíamos hecho todo esto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se pizarra, no? Desde la Edad Media, cruzadas, Europa Occidental, siglo XIII. Habíamos hablado de esto, la división, las cruzadas, qué le pasó a Europa Occidental, el famoso siglo XIII, luego la crisis del siglo XIV, que tanto ha venido en los últimos años, y que esto no se puede ubicar en un tema específico, por eso lo había hecho así, como esto es una de las causales de los descubrimientos geográficos del siglo XV. Ya no se habla tanto, pues, de la toma de Constantinopla, se lo expliqué la semana pasada. Ahora se habla, además de la toma de Constantinopla, se habla, pues, de la crisis del XIV, como una de las causas de los descubrimientos geográficos. Le expliqué la semana pasada a ustedes por qué dichos descubrimientos son llevados por España y Portugal, y no por otras naciones. Aquí está todo, ¿no?, toda esa explicación. Ahora vamos con el siglo XVI. Yo le dije que el siglo XVI había sido el siglo de España. Es el siglo de España. ¿Por qué? El siglo XVI es el siglo español, ¿ya?, por los descubrimientos geográficos, por las conquistas. La conquista de aztecas e incas. La conquista de los aztecas e incas. ¿Es lo que trae? La cantidad de oro y plata. Principalmente plata, ¿ah? Principalmente plata, ¿ah? Más que oro, plata. ¿Verdad? La cantidad de oro y plata, en especial plata, es importantísima, es impresionante. Por eso que hasta el día de hoy, somos de los pocos países que en lugar de decir dinero, decimos plata. ¿No? Mamá, dame plata. ¿No? Decían el Perú, vale un Perú, también otra famosa frase de la época, ¿no?, por decir que vales mucho. Conquista de aztecas e incas, ¿ya? Esto que genera en España. Es decir, Europa nunca había recibido tal cantidad de metales preciosos. Cantidad de metales preciosos. Nunca había recibido tal cantidad de metales preciosos. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Consecuencias. 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 Como lo diría el mismo Karl Marx, el mismo Marx que había hecho esto, es que se impulsa el capitalismo. Impulsa el capitalismo europeo. Karl Marx decía que el capitalismo europeo se vio fuertemente impulsado gracias a la llegada de metales preciosos de América. La etapa mercantilista. La etapa mercantilista. La etapa mercantilista. La acumulación de metales preciosos. Segundo. Segundo hecho que da, que tiene como consecuencia la gran cantidad de oro y plata que llega de América. La revolución de los precios. La revolución de los precios. Ha venido esto. Ha venido. Poco, pero ha venido. La revolución de los precios. ¿Cómo que la revolución de los precios? Bueno, te lo pongo de esta manera. ¿Qué pasa? Ejemplo. Mucho oro. Plata. La llegada de mucho oro y mucha plata. Trae como consecuencia. Voy a ponerlo mejor con palabras. Si no, con símbolos se va a enredar. Mucho. Oro y plata. Trae como consecuencia. Baja. Su valor. ¿Quieres saber cómo se puede usar? ¿Qué? Sube. 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 Claro. Como llega mucha cantidad de oro y plata. ¿Está bien? Mucha cantidad de oro y plata. Entonces, ya no son tan raros. Tan exclusivos. Entonces, el valor del bien. Perdón. Del metal. Baja. Y los precios suben. ¿Se entiende? ¿Por qué mucho? Lo que hoy cuesta un departamento en el Perú. Un ejemplo. De 100 metros cuadrados. Que ya casi ni hacen departamentos de 100 metros cuadrados. Cuesta, pues, más de medio millón de dólares. Hoy, en el Perú. En un distrito común y corriente. Depende del piso también. Hace que 30 años valía mucho menos. Lo que pasa es que antes no había mucha estabilidad económica. No había mucha capacidad de consumo. Hoy sí lo hay. Más que tranquilidad. Entonces, todo sube. Entonces, eso trae así. Mucho ni plata. Baja su valor. Sube los precios. La revolución de los precios. Lo que antes valía 10. Para finales del siglo XVI. O perdón. Para inicio del siglo XVI. Mediado del siglo XVI. Terminó valiendo, pues, 40. Revolución de los precios. ¿Está bien? Entonces, el siglo XVI. Es el siglo de los españoles. ¿No? ¿Esto a qué se debe? A la conquista de los aztecas y los incas. A eso se debe. Conquista de los aztecas y los incas. ¿Eropa nunca había recibido esta cantidad de oro? La consecuencia, impulso del capitalismo. Revolución de los precios. En la primera etapa. La revolución de los precios en la primera etapa. Todo esto pasa en la primera parte del siglo XVI. Porque después la cosa cambia. La primera parte del siglo XVI. Esto pasa en la primera parte del siglo XVI. ¿Ya? Más. Este periodo. España es gobernada por los Habsburgos. ... He visto errores en algunos textos que ponen Habsburgo como Ausburgo. Libros. Que están destinados para, ¿cómo se llama? Para Pre, para Lugo de Pre. Y lo han puesto así. No es así, ¿ah? Tengan cuidado, no tiene nada que ver. Este no tiene nada que ver, ¿ah? Totalmente errado. Totalmente errado. Es Habsburgo, nada más Habsburgo. El H se pone como J, Habsburgo. Habsburgo es otro lugar. Tengan cuidado, ¿ah? He visto eso. España reinada, Pre, hacía Habsburgo. Los errores son así. ¿Quiénes son los reyes de este periodo? Carlos I. Habsburgo, es el primero de ese apellido. ¿No? Carlos I. Y Carlos I. Y Felipe II. Son los que más o menos van a reinar en ese periodo. Son los que van a reinar. Hay Felipe III que agarre 1598, pero, ah, él es Felipe II. Felipe III está entre el 16 y 17. Siendo Felipe II, considerado el rey más importante en el siglo XXI. Europa en este siglo. El papá, tengo cuidado, va mucho más que el papá. Mucho más que el papá. ¿No? Mucho más que el papá. Más que Carlos. Es mucho más importante. ¿Y eso a qué se debe? Vamos a ponerle hechos. Y ahí cerramos. Siglo XVI y pasamos siglo XVII. O sea, lo siguiente, ¿no? El papá, ¿ya? conquistó, o sea, durante su reinado conquistó aztecas e incas. Incas. Eso es lo que va a pasar durante el reino del papá. Durante el reino del papá se dan las guerras de Italia. Esto no se ve así nada más en cualquier, en temas. Las guerras de Italia. ¿Ya? Fueron guerras. Eh, como se puede lo hacer. España versus Francia. En este caso, el rey de Francia se llamaba Francisco. Primero, el mismo rey que vota a los, que vota a Calvino de Francia. España es de Francia. ¿Por qué pelean? Por el norte de España. Por el norte de Italia. Pelean por el norte de Italia. Esto llega a su fin. Con la paz de Cambrai o de las damas. Se llama así porque sus padres intervinieron en esta paz. Como se llama paz de Cambrai o de las damas. Todo eso está pasando en el reino de Carlos. Conquistó aztecas e incas. Guerra de Italia. Que sea por la, por, entre España y Francia. Con Francisco I. Palois. Más. Problemas con Lutero. En el circo. Como salvo. Un poquito. Un poquito. Si. Ahora. Si te ocurre. ¿Sabes? Como salvo. Que durante el reinado de Carlos se da la reforma protestante. ¿Ya? Ya. Reforma protestante. ¿Ya? ¿Qué es la reforma protestante? A memoria. Una división al interior de la iglesia católica. debido a una fuerte crítica por las riquezas enormes que tenía la iglesia y que eran injustificadas. A eso sumémosle la incapacidad de los sacerdotes debido a la simonía. O sea, debido a esta tendencia de vender cargos públicos, cargos eclesiásticos. Entonces, la reforma protestante va a surgir en contra de todo esto. Y obviamente, pues, que la reforma le debe mucho al humanismo. A eso que había nacido en el siglo XIV, que se extendió hasta el siglo XVI, que fue una corriente intelectual que tiene que ver con la literatura y filosofía, que parte de la idea de releer, reestudiar los clásicos y las obras grecolatinas, verlas desde una visión distinta a la presentada por la iglesia católica. Y esto generó que los humanistas tuvieran una amplitud de conocimiento y un mayor y mejor criterio para ver las cosas. Entonces, es ahí donde ellos comienzan a criticar cosas que eran antes incriticables, ¿no? La iglesia católica te decía esta frasecita, no, si no crees, respeta, si no crees, acepta. Entonces, aquí comienzan a criticar. Entonces, producto de toda esta corriente intelectual, racional, hasta ciento punto, crítica, que busca la mejor en la iglesia, nace la reforma. Porque la reforma es esa, es una crítica a la iglesia católica. Es una crítica a la iglesia católica. Entonces, ahí tenemos que con Carlos también está el problema de Lutero, la reforma protestante, ¿no? La reforma protestante. No se olviden ustedes que Carlos, Carlos fue emperador del circo. Como Carlos V de Lutero, eso también es un crimen que me ha generado algunos problemas con algunos colegas de Historia del Perú. Porque a veces yo he dicho en algunas ocasiones que yo no sé por qué dicen, y en las preguntas también de Historia del Perú, en cualquier lugar, ponen Carlos V de España. España no tiene Carlos V. España no tiene Carlos V. ¿Me entiendes? España tiene hasta Carlos IV, nada más. Y me he ganado problemas ahí con algunos profes infelices. Y con algunos amigos que me dicen, no, pero es que Julius entiende, él era Carlos I, Carlos V. Sí, pero él era Carlos V del circo. No era Carlos V de España. Era Carlos V del circo. Ahora, que Carlos, hijo de Juan Araloc y Felipe el Hermoso, nunca le gustó mucho ser rey de España, seamos sinceros. O sea, España le daba un montón de dinero, un montón de riquezas, eso sí, un montón le daba por esto. Pero nunca le gustó, porque a él lo criaron en lo que es Flandes. Flandes, otra pregunta de San Marcos, Flandes. Flandes es lo que los países que hoy se conocen como Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. El famoso Benelux. B de Bélgica, N de Niederland, Países Bajos, y Luz de Luxemburgo. Eso era antes Flandes. Carlos lo crían ahí. ¿Por qué? Porque la mamá estaba loca. Juan Aralocca, hija de los Reyes Católicos. Carlos hablaba un español pésimo. Ten en cuenta que el castellano recién se logra convertir en uno de los idiomas más hablados del planeta, luego de las conquistas que hacen de América. Y ahí es donde nos obligan a todos a hablar castellano. Y cuando todos hablamos castellano, el castellano se extiende como idioma. Pero antes, cuatro gatos lo hablaban en España. Ni siquiera toda España hablaba castellano. Hablaban otros idiomas, como el catalán. De Carlos no hablaba castellano. De cuando Carlos ingresa a Fran, a España, para volverse rey, ante la muerte de Isabel, la reina de Castilla, la católica. Y ante la incapacidad, ante la muerte de Isabel y ante la muerte de su papá, Felipe el Hermoso. Y ante la incapacidad de su mamá, Juan Adaloca, por gobernar, y un Fernando V, Fernando, Fernando este de Aragón, el rey católico, ya anciano, ya por morir. Carlos se vuelve rey. Y se vuelve rey de Aragón y de Castilla. Pero un Carlos que venía, que nunca había, o sea, solamente había estado en España cuando nació. Después lo mandaron a los Países Bajos. Y por eso que a él no le gustaba. Porque Flandes, que era una región comercial, una región con mucho desarrollo económico, Carlos está acostumbrado a eso. Entonces España, España era mucho más agropecuaria. España tiene un golpe de suerte cuando conquista a los aztecas e incas. Tiene un golpe de suerte. Entonces Carlos, es como que tú lo tengas a Carlos, pues no sé, en Nueva York y lo traigas, pues, y ya sabes qué, anda, administra una hacienda muy grande, pero en Sudamérica. Y Chichirá no va a estar contento. No va a estar contento. Para nada. Y no le gustaba España. Tuvo problemas con los españoles, muchas cosas muy complicadas con Carlos. Y luego Carlos, por la herencia paterna, porque él era de la dinastía austriaca, Hasburgo, no viene de dinastía española, la dinastía española es por la mamá. Carlos hereda el título del Cirque. En una elección. Él gana la elección y se vuelve Carlos V del Cirque. Y el Cirque, el Sacro Imperio Romano Germánico, tenía zonas, en especial en la parte norte de lo que es Alemania, con mucho comercio. Ahí estaba la famosa Liga Hansiática o la Hansa Teutónica. Entonces, como que la zona del norte de Alemania era mucho más parecida a la Flandes donde él había vivido. No te olvides que el siglo XIV nos dejó como enseñanza que el comercio te saca adelante. Entonces, Carlos se sentía mucho más a gusto, mucho más conforme con ser emperador del Cirque. Aún cuando el Cirque no le daba nada. Y en realidad, el emperador era de nombre, porque realmente quienes gobernaban el Cirque eran siete príncipes electores, que son los que le eligieron a Carlos. Pero a Carlos le gustaba más ese título. Mucho más le gustaba ese título. Tanto es así, que hasta firman las leyes nuevas como Carlos V. Yo, el emperador Carlos V, pero España no tenía emperador, pues España tenía rey. Yo le dije Carlos V, era Carlos I de España. Que le gustaba mucho ese título. Y lo utilizaba. Ahora, si nos ponemos en la verdad, Carlos de España no tuvo Carlos V. Pero se debería ser, como siempre, Carlos I de España o Carlos V del Cirque. Pero si nos vamos a poner a decir todos sus nombres, olvídate, era Carlos I de España, Carlos V del Cirque. La pregunta es, ¿y qué Carlos, qué número de Carlos? Porque yo no lo sé, no me acuerdo. ¿Qué número de Carlos era en Flandes? Porque él era rey de España, emperador del Cirque, rey de Jerusalén, señor de plazas fuertes en el norte de África, rey de Sicilia, rey de las dos Sicilias, rey de los Países Bajos. Y ahí tenía un número distinto en cada lugar. Este es un problema, por eso que yo lo simplifico. Él es Carlos I de España. Cuando hablo de España, él es Carlos I de España. Simple, sencillo. Yo aquí soy profesor. Listo. Salgo de acá, salgo de mi pequeño, de mi oficina, y hablo con mi hija. Yo soy su papá, yo no soy profesor, yo soy su papá. Regreso aquí, soy profesor. Aquí yo no soy papá. Simple. Entonces, Carlos era emperador del Cirque. Ahí lo tienes. Problemas con Lutero. Entonces quiere decir que cuando Carlos estaba aquí, había problemas con Lutero. Estaba vivo. Lutero es contemporáneo. A veces San Marcos ha hecho preguntas de relacionar. Lutero es contemporáneo a Francisco Pizarro. Lutero es contemporáneo a Atahualpa. Entonces, esto pasa durante el periodo de Carlos. Y durante el periodo de Felipe, Felipe, ¿qué es lo que sucede? Con Felipe pasa, con nuestro amigo Felipe pasa, que él deja de ser el peador del Cirque. Él va a ser rey de Portugal. Rey de Portugal. Portugal estuvo un tiempo bajo el poder de los españoles, bajo la dinastía Hasgurgo. En Portugal. Llegó como capital a Madrid. España no tenía capital. Madrid. Además, Segunda Guerra de Italia. Nuevamente con Francia. El rey de Francia, Enrique II. Muere en una justa de caballeros. Guerra con los Países Bajos. El primero es esto. Líder político en la contra reforma. Él va a ser líder político en la reforma. Por eso que él restablece la Santa Inquisición. Por eso que Toledo, el virrey Toledo, acá en el Perú, trae la Santa Inquisición, porque el virrey Toledo era virrey del rey Felipe II. Más. Tenemos con él guerra con los Países Bajos. ¿Quién era rey de los Países Bajos? Solo que los Países Bajos se volvieron protestantes y él no quería. Acá comienza una guerra que se conoce como la guerra de los 80 años. Es muy famosa. Guerra con los Países Bajos. ¿Ya? Guerra con Inglaterra. La reina Isabel I. Conocida como la Virgen. La reina Virgen. Y es derrotado la guerra española. Derrotan a la famosa Armada Invencible. Derrota a los turcos en el combate de Lepanto. El Lepanto. Por lo tanto, cuando Felipe II era rey estaba escribiendo sus obras, pues este... No, miento. Él lo escribe después. No, sí, ya lo dije escribiendo. Sus obras, este... El Quijote y la Mancha. Cervantes Avedra. Cervantes es contemporáneo a Felipe II. Así como también lo era William Shakespeare. ¿Ya? Derrotan a los turcos en el combate de Lepanto. Guerra de Inglaterra en los Países Bajos. Líder de la política de reforma. Y acá se da otra cosa muy interesante. La segunda revolución de los precios. ¿No? ¿No? Ante tantas guerras, oro y la plata de América gastan más rápido. Gastan más rápido. Y eso que él tenga como conducción. ¿No? Bajan los precios. Hay oro. Pero esta vez al gastarse muy rápido el tenerlo es muy efímero. Entonces se gasta demasiado en cosas como pagar soldados, armas, pertrechos y esto hace que la presencia del oro en España sea menor y por lo tanto sus precios vuelven a subir. Y al volver a subir los precios, perdón, al volver a subir su valor bajan los precios. Y así. Tantas guerras del oro y la plata. Una de las cosas que acá me está olvidando colocar era como consecuencia impulsor capitalismo europeo, revolución de los precios. Esto me está olvidando colocar. ¿No? ¿Qué he dejado esto acá? Esto me está olvidando colocar. Sí. ¿No? El Océano Atlántico Océano Atlántico desplazó como ruta comercial desplazó como ruta comercial el mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo va a perder Italia va a perder mucho poder. Mucho, mucho poder. El Océano Atlántico lo desplaza. ¿Ya? Felipe II. Ese es el siglo XVI. El siglo XVI español. Es el siglo XVI. Y entramos, ya estamos entrando al siglo que nos interesa, al siglo XVII. Es un siglo muy interesante. También San Marcos lo ha preguntado. ¿Por qué es tan interesante este siglo? Todos lo son, ¿no? Bueno, este siglo es muy interesante. Déjenme un ratito, por favor. ¿Voy a decirme alguna pregunta? ¿Duda? ¿Ya? ¿Tiene alguna consulta, duda? Pregunten. ¿Dudas? 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 preguntas hasta aquí recuerden que ustedes son avanzados tienen que ser teoría voy a ponerlos a la dieta ¿todo bien? bueno, espero que no estén perdidos me preguntan Inglaterra ¿qué cultura conquistó o no había nada? bueno, el conquisto lo que pasa es que Inglaterra recién vamos a ser justos en este siglo siglo XVII pero el conquisto pues América América del Norte además que él venía conquistando ya África y Asia pero todavía no lo vemos ¿por qué? porque el siglo los ingleses es siglo XVIII ¿no? es así el siglo XVI Inglaterra lo que tenemos es su reforma protestante tenemos a los Tudor a Enrique Tudor Enrique VIII María Isabel lo que pasa es que como es un resumen bien apretado estoy destacando los 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 reinos por siglos que son más importantes siglo XV fue Portugal al final del siglo XV siglo XVI es España ¿no? siglo XVII va a ser Francia y el siglo XVIII va a ser Inglaterra y ahí voy a hacerme un resumen qué es lo que planteaba Francia qué planteaba Inglaterra ¿no? para ubicarlo más o menos a ver siglo XVII dos cositas sobre este siglo primero que este siglo se caracteriza porque nos presenta una crisis otra más otra más la crisis del siglo XVII aquí tenemos otra crisis feudal conocida como la crisis del siglo XVII es decir crisis feudal la crisis del siglo XVII para algunos no es una crisis en sí para otros historiales sí la crisis del siglo XVII hay una mini del hielo lo cual produce también descenso en la producción pero lo vamos a ver por reinos lo otro que nos interesa que fue fue el sí de los franceses fue el siglo de los franceses fue el siglo de los franceses fue el siglo de Francia vamos a verlo por reinos vamos a verlo por reinos ya por reinos por reinos los reinos importantes reinos o por España España que es la que dejamos como más importante España ¿qué pasó? ¿qué le pasó a España? ¿qué le sucedió a España? si el siglo pasado fue el suyo ¿qué le pasó? bueno en primer lugar malos gobernantes ¿no? tenemos a los reyes de la los reyes conocidos como los bajos hasburgos se le conoce como o austrias menores recuerda que el apellido hasburgo es austriaco ¿no? o austrias menores ¿en qué se caracteriza? reyes que dejaron el poder en manos de sus valios una especie de ministros ministros ¿no? de sus valios especie de ministros ellos son los hojas burgos aquí tienes tú pues a Felipe III Felipe IV Carlos II el hechizado ahí termina la dinastía eso le pasa a España eso le pasa a España ¿no? intervino una guerra que sale que sale mal parado intervino en la guerra de los 30 años de 1618 a 1648 la guerra de los 30 años es considerada la última gran guerra religiosa de Europa esta guerra tiene su origen en el cirque en el sacro imperio romano germánico ¿no entiendes? porque España interviene porque España está relacionada muy fuertemente al circo por lazo de parentesco y es una guerra religiosa entre católicos representados por el emperador del circo y protestantes representados por los nobles del circo España entra en esta guerra a favor de los católicos pero termina perdiéndola termina perdiéndola entonces en el caso de España tenemos estos problemas y además viene esto que ustedes lo ven en Historia del Perú ¿no? eh colombremos cayó la tributación en las colonias americanas la cantidad de oro y plata que comienza a llegar desde América comienza a reducir de manera muy fuerte muy fuerte esto preocupa demasiado a los españoles pero como estamos en una dinastía de los bajos gasburgos o los austrias menores todo tipo pues todo lo dejaban en poder de sus ministros ¿ya? ¿qué es lo que va a pasar? lo dejaron es por eso chicos que en el siglo XVIII vuelvo con Historia del Perú en el siglo XVIII con la llegada de los borbones los borbones realizan una serie de reformas la que se conoce como reforma borbónica porque la gran pregunta es ¿por qué la tributación ha quedado tanto? ¿qué pasó? ¿dónde están todo el oro y la plata del siglo XVI? ¿qué pasó? entonces ahí viene ¿no? crisis ¿no? crisis en los reinos España los reyes de Bajos Burgos interviene la guerra a 30 años ¿no? la cual es derrotado vamos a ponerla acá derrotado derrotado cayó la tributación de las comunidades americanas por lo tanto España entró en crisis ¿no? España entró en crisis ¿no? por el contrario tenemos a Francia nosotros no tenemos a Francia 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 es distinto en primer lugar cambia de dinastía ¿no? cambió de dinastía finales del siglo dieciséis un cambio de la Balois a la Borbón cambia en hastía Francia cambia en hastía Francia como dije este es el siglo de Francia ¿no? este es el siglo de Francia cambia en hastía de la Balois a la Borbón ¿no? los reyes más importantes ¿no? este siglo no son los únicos sino más importantes son vamos a poner como así Luis III Luis III participó en la guerra de los treinta años de los treinta años Luis III y él forma parte de los vencedores pensión pensión ministro de San Marcos fue el cardenal Richelio el Richelio en el famoso ¿por qué? bases del absolutismo francés hace el absolutismo francés ¿ah? ese es Luis III con su cardenal Richelio Luis XIII con su cardenal Richelio no te olvides cardenal Richelio luego viene su hijo Luis XIV Oso Rey Sol máximo exponente del absolutismo máximo exponente del absolutismo se dice que él dijo la famosa frase el estado se dice nadie lo puede comprobar porque nadie dice si lo escuchamos ¿no? dice máximo exponente del absolutismo el rey más importante de la Europa del siglo XVII el siglo XVI fue Felipe el siglo XVII es este él construyó el palacio de Versalles él sometió la nobleza francesa sometió a la nobleza francesa ese es Luis XIV el rey sol pasado con la hermana del rey de España Carlos II el hechizado parte del acuerdo de la derrota española en la guerra de los treinta años guerra que Francia forma parte de los ganadores es que la hija del rey de España se casara con el hijo del rey de Francia el rey de España derrotado en la guerra de los treinta años era Felipe IV y el rey de Francia vencedor era Luis XIII entonces sus hijos se casaron Luis XIII hace que su hijo el futuro Luis XIV se case con la hija de Felipe IV por eso es que Luis XIV es cuñado de Carlos II el hechizado al cual lo llamaba el hechizado porque no podía tener hijos además de ser perdóneme pero feo como un pecado usted dirá profe estoy muy guapo no yo no soy guapo pero al lado de él olvídate yo soy ganador de cine rapido soy al lado de él el tipo tenía problemas genéticos entonces él no podía tener hijos es por eso que Luis XIV coloca como heredero a la muerte de su cuñado de Carlos II hechizado a su nieto que es el futuro Felipe V de España por eso es que nace la dinastía Borbón en España por estas alianzas pues ahí tenemos Luis XIV el rey sol el rey sol Luis XIV ¿está bien? entonces Francia este va a ser su siglo este es su siglo de Francia pero este siglo llega a su fin con la famosa guerra de sucesión española y la firma el tratado de Utrecht pero para que entiendas esto tenemos que ir al otro rey Inglaterra Inglaterra ¿qué podemos decir de Inglaterra en este siglo? cambia de dinastía también la dinastía la dinastía Tudor al Estuardo la dinastía Tudor al Estuardo no se olviden que la última reina Tudor fue Isabel la reina virgen llamada así porque no tuvo hijos ya que nunca se casó entonces si no tiene hijos ¿cómo traslade el apellido? ella nombra como heredero a su sobrino al rey de Escocia Jacobo primero Estuardo a él lo nombra como heredero por eso que esta dinastía por eso que Inglaterra cambia de dinastía y acá en este periodo lo que nos interesan son dos reyes no por su no porque sean los más importantes sino por lo que le hicieron a esos reyes acá nos interesan dos reyes ¿ya? nos interesa ojo vuelvo a insistir no porque fueran los más importantes sino por lo que le van a hacer esos reyes en primer lugar el primer rey de este periodo es Jacobo primero Jacobo primero Estuardo él es el primero de esta lista de reyes a él nos interesa Carlos I Estuardo a él a él le realizan pregunta de San Marcos la revolución de 1648 la revolución de 1648 que termina con la muerte del rey lo terminan matando la revolución de 1648 donde tiene como objetivo esta revolución acabar con los intentos absolutistas del rey mira cómo mira la diferencia mientras que en Francia tienes un rey absolutista en Inglaterra no lo acepta Inglaterra no lo acepta tanto así que este rey Carlos tenía intenciones tenía intenciones le dijo oye sabes que me gustaría y la segunda revolución solo por decir me gustaría nada más la diferencia entre Inglaterra y Francia Carlos revolución del 48 en contra de las ideas ideas absolutistas del rey enfrentó el parlamento fue ejecutado fue ejecutado que también tenemos este periodo la primera república inglesa inglesa este personaje el protector de la república puede creer que San Martín se pone protector Oliver Cromwell él propone leyes muy proteccionistas pero eso va a ser después Carlos I muerto Oliver Cromwell durante este periodo donde no hay rey donde hay una república ya viene el hijo de Oliver de Carlos perdón Carlos II segundo estuardo que él nos va a dar el 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 Jacobo II Jacobo II el porque él era católico en un mundo donde todos eran anglicanos católico anciano ya católico pero a él lo que nos interesa es que le hacen la revolución 1688 también conocido como la revolución gloriosa la revolución gloriosa la revolución de 1688 la revolución gloriosa porque se ha ido en contra en contra del deseo del rey de nombrar a su hijo católico a su hijo católico como heredero heredero el parlamento lo hizo renunciar su heredero como rey a su cuñado a su yerno Guillermo de Orange y Hermo de Orange a raíz de esta revolución el parlamento inglés sería permanente permanente pregunta de San Marcos con su lidán la monarquía constitucional pregunta de la Universidad de San Marcos cuál es la importancia de la revolución gloriosa de 1688 se consolida la monarquía constitucional acaban con las pretensiones absolutistas y católicas del rey Jacobo II en este caso no lo matan lo destituyen y el parlamento que era convocado solo en época de guerra solo era convocado cuando se quería llamar a armas o elevar impuestos ahora era permanente ese era Inglaterra es Inglaterra y un dato muy importante Inglaterra que Inglaterra en este siglo ya en este siglo Inglaterra impulsa el mercantilismo Inglaterra en este siglo desarrolló la económica llamada mercantilismo ¿en qué consistió? mira lo que decía por dirección acumulación de metales preciosos acumulación de metales preciosos ya mayor intervención del estado en la economía mayor intervención del estado en la economía reducir importaciones y aumentar y aumentar y aumentar y aumentar obligó a Inglaterra a producir más eso les trae un problema a ellos ¿cuál es el problema? ¿cómo produzco más? ¿cómo produzco más? es muy fácil decir hay que producir más produce ¿cómo produces más? es por eso que los ingleses comienzan a impulsar la búsqueda de la mayor producción y ahí desarrollan la ilustración en el siglo XVIII una ilustración que tiene como objetivo la búsqueda de solucionar este problema ¿cómo produzco más? lo cual termina generando en el siglo XVIII la revolución industrial ¿ves? todo tiene un porqué entonces ese es el siglo XVII que fue el siglo de los franceses pero mira cómo es distinto para cada país ¿no? España es su quiebra Francia es su siglo más en el plano político ¿no? mientras que Inglaterra se está preparando Inglaterra tiene problemas internos pero se va preparando y así es como entramos al siglo XVIII lo XVIII el siglo XVIII es inobjetablemente el siglo de los ingleses inobjetablemente es el siglo de los ingleses siglo de Inglaterra siglo de Inglaterra y así como una guerra que catapulta a Francia en el siglo XVII y hunde España que es la guerra de los 30 años que termina derrotando a España y catapulta a los franceses ¿no? en la guerra donde el nuevo señor del siglo acaba con el antiguo señor Francia con España el siglo XVIII termina una guerra que catapulta a Inglaterra ¿no? y lo derrotan los franceses que es la guerra de los siete años donde Inglaterra derrota a Francia es el siglo de Inglaterra ya siglo XVIII y este siglo se caracteriza pues por ilustración este siglo se caracteriza por dos cosas dos eventos dos eventos ilustración que nació en Inglaterra una ilustración es Inglaterra tengan cuidado y la revolución industrial también nació en Inglaterra ahora ganó el euro pero ahí está ¿no? bien así la ilustración y la revolución industrial dos eventos importantísimos del siglo XVIII y obviamente pues el tercer evento ¿no? es la revolución francés la revolución francés que el miércoles es su aniversario 14 de julio la toma la bastilla la revolución francesa ¿no? es el siglo de Inglaterra eso es no objetable ¿está bien? no se olviden de eso no se olviden de eso cuando hablamos de la ilustración ya para ir cerrando esto y para hacer otras preguntas estamos hablando de el uso de la razón el uso de la razón conocimiento debía ser demostrado todo conciente de ser demostrado Inglaterra la ilustración en los campos la ciencia y la tecnología esto tuvo como concepto desarrollo de la revolución industrial ansia ilustración fue desarrollada en el plano de la filosofía y la política como la bar con el antiguo ejido imperia la burguesía francesa que estaba adentro del pueblo que el bucea francesa tuviera poder político era poder político la burguesía francesa entendió que si deseaba entendió que si deseaba el desarrollo económico inglés primero debería conquistar el poder político por eso que la la ilustración francesa se encamina a eso punto ilustración francesa tendrá o tuvo consecuencia la revolución francesa entonces eso es lo que nos está pasando en el siglo 18 y ahí tienes la revolución industrial que ya la veremos en un ratito y la revolución francesa ahí está entonces sobre la revolución francesa que ya está harto conocido conocido entonces sabemos que 20.789 a 1799 aquí abajo revolución es una revolución burguesa la burguesía la burguesía debería tener acceso al poder político para ello debe acabar con el antiguo régimen para ello debe acabar con el antiguo régimen la burguesía desea tener acceso al poder político y para ello debe acabar con el antiguo régimen que impide ello es por eso que ellos impulsan la revolución fue una revolución de carácter sociopolítico la revolución de carácter sociopolítico esa fue la revolución francesa una revolución de carácter sociopolítico donde nos plantean una sociedad de igualdad y una política con división de poderes igualdad división de poderes como la revolución francesa revolución francesa de político ah ya no pone toda la revolución obviamente su impacto vio en Europa Occidental y en América Francia la la burguesía llegó la burguesía llegó a tomar el poder político la burguesía llegó a tomar el poder político es su importancia ¿está bien? la burguesía francesa 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 deseaba una monarquía constitucional viendo a los ingleses y el de los ingleses vio sabe que tiene dos etapas la etapa monárquica y la etapa republicana que viene la era napoleónica era napoleónica y aquí lo voy a cerrar para hacer las preguntas la era napoleónica que nos trae de 1799 a 1815 de napoleónica todo esto lo cuelgo nuevamente no te preocupes ¿sabes? en esta era napoleónica napoleón representó reales burgueses de francia napoleón representó los ideales burgueses de francia por eso son reales obviamente y alcanzar el poder representado en las palabras libertad igualdad y fraternidad napoleónica de los ideales burgueses de francia las monarquías europeas que defendían el antiguo régimen fueron sus enemigos sus rivales informaron coaliciones las coaliciones de napoleón se enfrenta al antiguo régimen informaron las coaliciones en el caso inglés en el caso Inglaterra enfrentó a Francia porque no le convenía que una nueva burguesía rivalizara en el caso Inglaterra 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 no es una monarquía absoluta Inglaterra no es antiguo régimen pero Inglaterra forma parte de los enemigos de napoleón porque no le interesa que napoleón pues desarrolle una nueva burguesía que lo rivalice los ingleses o sea casi es una cuestión de mercado mientras que las monarquías europeas del antiguo régimen rivalizan por cuestiones políticas no les gusta esto de la democracia en el caso Inglaterra no le interesa eso lo que le interesa es que no haya una nueva burguesía nada más y cuestiones así ¿no? y por último las etapas Napoleón tenemos el consulado consulado va de 1799 a 1804 aquí su obra máxima es el código civil Napoleónico tenemos el imperio va de 1804 a 1814 es eso ahí tenemos la restauración borbónica que es cuando Napoleón es derrotado por primera vez y traen a los borbones y por último tenemos el gobierno a los 100 días el gobierno a los 100 días que es en 1815 1815 ahí es donde Napoleón es derrotado en la batalla de Waterloo ¿no? la importancia de Napoleón la importancia de San Marcos de San Marcos con sus campañas llevó los ideales de la revolución por toda Europa esa es la gran importancia de Napoleón esa es la era napoleónica ¿no? y ya pues la era napoleónica ya estamos entrando al siglo XIX entonces y aquí ya sería 19 listo vamos con tus claves seguimos actualizando esta hojita mira como jugando mira como jugando vamos haciendo ya ocho hojas y así hemos terminado hasta el siglo XX de esa manera tienes en tu tienes un pequeño resumen voy a hacer un libro pero un día me aburres me aburres sentarme a escribir ahí lo tienes ¿no? ya tenemos un resumen apretado pero teórico teórico si te das cuenta esto es teoría con esto tú puedes te puedes ayudar y te puedes servir de guía cada vez que te sientes frente a una computadora o un libro a leer los hechos ¿no? y entonces te sirve ah ya entendí ah ya sé por qué esa es la idea de un avanzado ¿no? la idea no es pues estarte repitiendo todos los datos no es todos los hechos sino que ya tú ya eres para teoría ya tú ya no eres para estarte pues que Lutero que 95 tesis tú eres para comprensión ¿entiendes? tú eres para teoría o sea te lo pongo así cortito pero te la pregunta en el básico se te cuenta la película ¿ya? mira chicos la película trata de esto de esto un ejemplo mira la metáfora en el intermedio ¿ya? ya nos ponemos a sentar en el básico te hago una sinopsis mira la película trata de esto listo en el intermedio mira la película ahora sí te lo conto bien es esto 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 el avanzado como tú ya sabes la película nos estamos discutiendo ¿qué cosa crees el planteamiento? ¿te parece que estuvo bien esa parte del argumento? no sé a mí me parece que jaló mucho influencia ese es el avanzado ese es el avanzado es lo que se hacía en clase presencial ¿qué era el anual? el anual pues era contarte todo ¿no? ¿qué era el semestral? el semestral ya era explicártelo mucho más profundo ¿qué era el repaso? el repaso pues es eso es un repaso pero en este caso no es repaso es como si fuera un semestral más fuerte ¿no? nada más pregunta consultas no se preocupen yo esto lo voy a colgar esto que estoy escribiendo aquí lo voy a colgar profe ¿por qué no se compite? porque con PPT creo que se pierde esto se pierde esto yo al menos lo siento así así lo voy explicando más tranquilo ah profe porque usted es flojo bueno también un poquito vamos con las preguntas algunas preguntas ¿no? que usted ya está manejando gracias a ver ordene cronológicamente golpe el 18 grumario este es de Napoleón 1799 guillotinamiento del 16 1792 gobierno del terror tome la batalla y batalla de Valmi a ver primero la toma de la batalla primero 1789 después viene la batalla de Valmi 1791 de ahí viene que guillotinan a Luis 16 de ahí viene el gobierno del terror y el golpe del 18 grumario que es el que cierra la revolución entonces serían cuatro esto se da en la asamblea constituyente cinco asamblea legislativa dos convención nacional etapa girondina tres convención nacional etapa jacobina y uno directorio Napoleón cinco cuatro dos tres uno acá está la clave bueno también dice el uno que tiene cinco primero sobre la sobre la revolución francesa señala lo correcto el proletariado francés esta es una pregunta de San Marcos que todos los proletariados el proletariado francés eran los sans-culot sí la gente pobre de París era los sans-culot una de las causas fue la grave sequía sí también claro una sequía enorme además de la crisis económica que la grabó la bastilla fue tomada por el marqués Lafayette a ver la bastilla fue tomada por los sans-culot y por la guardia nacional si no hubiera sido imposible tomar la bastilla teniendo en cuenta que es una fortaleza la bastilla fue tomada porque ahí adentro había comida y había pólvora el pueblo se moría de hambre no tenía mucha hambre el 14 de julio amanece con la noticia de una gravísima crisis económica y lo de la guardia nacional estaba en pólvora y la guardia nacional estaba liderada por Marqués Lafayette así que por ahí puede ser la batalla de Balmy los austriacos y prusianos fueron derrotados sí sí Napoleón apoyado por la burguesía francesa llegó hasta en inglés esto al poder con la finalidad de poner orden sí todas son correctas todas son correctas sobre la convención nacional señala lo correcto en su debido momento estaba conformado por la llanura o pantano gironio jacobinus entre nosotros más importantes encontramos la declaración de los derechos no la declaración de los derechos de los ciudadanos es en la asamblea constituyente la Francia revolucionaria estuvo asediada por las potencias solutistas en el frente externo y por la conspiración contra la revolución en el interior que origina el gobierno sí Robespierre es elegido para poner orden durante el gobierno de los jacobinos Luis XVI no es durante los girondinos no es jacobinos no es jacobinos no Luis XVI no es ejecutado durante el gobierno de los jacobinos él es durante el gobierno de los girondinos que son los republicanos moderados los aculó toma el palacio de las quizás de las tuvieras de justicia no como que a justicia justicia significa matarlo no no sería 3 3-1 perdón perdón la primera coalición contra la Francia se formó durante el gobierno del terror consulado bueno el gobierno del terror durante la la ¿cómo se llama esto? la convención nacional ante el ante el guillotinamiento del rey Luis XVI ¿cuál fue el objetivo fundamental del bloqueo continental aplicado por Napoleón sobre Inglaterra? arruinar el comercio inglés Napoleón se da cuenta que las coaliciones estaban siendo financiadas por Inglaterra entonces como Inglaterra financiaba las coaliciones había que acabar con ese financiamiento Napoleón había tratado de atacar a Inglaterra vía mar pero había fracasado es por eso que Napoleón al darse cuenta que no puede hacerlo por el mar fracasó el famoso combate de Trafalgar Napoleón 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 decide hacerlo a través de un bloqueo ¿no? el famoso bloqueo continental que le termina fracasando porque Portugal no acepta lo cual lleva que Portugal sea invadida por Napoleón ¿ya? y luego este Rusia se levanta y Napoleón va hacia Rusia que ahí ya tenemos la famosa historia de Napoleón con los rusos los ejércitos de Napoleón Bonaparte recorrieron el continente europeo y derribaron viejas distancias dinastías desde acá no es distancias acá el corrector ha jugado una mala pasada con rosa no me salía de ser dinastías monarca y cumplieron el trascendental misión de propagar la conquista de la revolución burguesa el proceso de restauración europea se dio luego ah bueno la restauración europea que también lo 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 en la próxima semana pero ustedes esto lo han visto porque estos temas se han visto en el intermedio la restauración la restauración es ese periodo que va de 1815 al 30 donde con Napoleón ya preso en la isla de Santa Elena de la cual no saldrá morirá en 1821 las monarquías europeas de corte absolutistas o antiguo régimen consideraron consideraron que era el momento de de restablecer la monarquía en Europa ¿no? ahí lo tienes la restauración europea se dio luego de la abdicación de Napoleón y el destierro en la elba la abdicación de Napoleón luego la derrota de Napoleón Trafalgar de la derrota napolémica en la campaña de Rusia acá todos son derrota de Napoleón ¿cuál es? ¿cuál es? allá en realidad la restauración tiene como inicio se dice el congreso de Viena y el congreso de Viena se reúne en Viena Austria por primera vez cuando Napoleón fue derrotado en la batalla de Lipsin la cual termina mandando a Napoleón a la isla de Elba entonces Napoleón abdica en ese tratado la clave es esta la luego Napoleón regresa el congreso de Viena se disuelve forman una última coalición lo enfrentan a Napoleón en la batalla de Waterloo lo vuelven a derrotar lo vuelven a enviar pero esta vez a la isla de Santa Helena y es ahí donde se vuelve a reunir el congreso de Viena y ya se divide en Europa para contrarrestar los ideales revolucionarios y nacionalistas se formó la Santa Alianza que estuvo conformada por Rusia Austria y Prusia el que ideó la Santa Alianza esta esta Alianza militar de monarquías europeas para evitar que vuelva a surgir la revolución francesa obvio cosa que no pudieron evitar porque después vendrá la revolución del 30 y el 48 ¿ya? esta Santa Alianza la conforman tres reinos tres reinos nada más ¿ya? tres reinos ¿ya? tres reinos recuerden eso Austria Rusia y Prusia ¿ya? Austria Rusia y Prusia cuando Inglaterra forma parte de esta cuando Inglaterra forma parte de esta Alianza se le llama Cuádruple Alianza eso recuerdo Cuádruple Alianza Cuádruple Alianza pero cuando no es Inglaterra se le llama Santa Alianza La idea del del zar Alejandro I y el que lo impulsa es el el ministro Metterlich terminando el congreso de Viena reunido en 15 después de la derrota final de Napoleón la derrota de Waterloo acordó como cuestión central restaurar las monarquías en Europa Napoleón había acabado con muchas monarquías ah pero mira esto San Marcos preguntó una vez y se hizo todo un problema hubo dos preguntas estas dos son claves estas dos son claves estas dos son claves ahora ¿cuál de las dos es? ¿cuál de las dos es? en realidad las dos fueron objetivos la nueva democración política y la restauración borbónica pero de las dos la demarcación política fue la más importante porque Inglaterra le interesaba eso ya que Inglaterra no le interesa la monarquía occultista esta es la clave San Marcos hizo esa pregunta una vez no le hemos fue porque todos marcaron la letra B y jalaron creo que San Marcos años después la vuelve a preguntar pero quita la alternativa D y coloca solamente la B porque esta alternativa D es la clave pero es como una explicación un poquito más profunda cosa que no pedía San Marcos o sea San Marcos te pide algo para academia pero la pregunta no vino a nivel academia ese fue el problema que hizo que se criticara mucho la prohibición de los banquetes públicos en París durante la revolución de dicha prohibición ocurrida dentro del gobierno la prohibición de los banquetes acuérdense es contra Luis Felipe I en la revolución del 48 hay dos revoluciones más después de la francesa la revolución de 1830 y la de 1848 esta revolución es en contra de los abusos de la burguesía mira contra la burguesía se está de los abusos de la burguesía un aspecto importante de la revolución del 30 y el 48 aquí aparece el liberalismo que son los ideales de la revolución francesa pero ahora en estas revoluciones y los conceptos de nacionalismo que también lo vamos a ver la próxima semana el nacionalismo que ustedes han visto ahora expresado en el fútbol que no es broma no es broma el nacionalismo es eso de pertenecer a una nación y el concepto de nación nace en este periodo ayer los pobres italianos celebraron su campeonato pero le han dado de alma a los ¿por qué? porque los hinchas ingleses que sienten que la nación inglesa van y le pegaron a los italianos ¿cómo es posible que me ganes la Eurocopa y mi propio cancha? ¿verdad y falsos? ¿la segunda revolución industrial estuvo presente en Japón? sí ahí tienes tu era Meiji ahí tienes a tu Batusai ¿la base energética de la primera revolución fue el vapor? sí ¿la primera revolución industrial es contemporánea y la independencia del Perú? no sí lo es sí lo es clave marca la característica incorrecta acerca de la revolución industrial es una combustión como motor al carbón como motor y propulsor de las máquinas introducción del motor de combustión interna sustitución del hierro por el hacer en la industria reemplazo del vapor por la electricidad y los derivados del petróleo esa es la clave el carbón no va a utilizarse en motores se utiliza para impulsar polía pero no motores es la única que queda y principal consecuencia de la guerra franco-prusiana que es la guerra entre Francia y Prusia por la unificación alemana se crea el segundo Reich que también lo veremos la próxima semana no se preocupen por esto que nos faltó el siglo XIX lo vemos la próxima semana pero esto ya lo hemos todo estos temas que están aquí están en clase del intermedio bueno chicos si no tienen preguntas o dudas listo gracias si no tienen preguntas o dudas nos vemos la próxima semana con siglo XX y seguimos con esa hojita y seguimos con la explicación siglo por siglo de forma de teoría ya venga repasando obviamente cuídense bastante hasta la próxima semana chau yo cuelgo esto hoy día también yo lo cuelgo hoy día como lo cuelgué la semana pasada listo Juan espero que les haya gustado bien entendido hasta la próxima semana chau cielo gracias chau